para darle gracias a Dios. Convite por ti, vincita, adeus, deus meus, cuares tristices, anima mea, cuares conturvas mea. Gloria a Pato, et Filho, et Espíritu e Santo. Entro e vincita, adeus, deus meus, cuares conturvas mea. Adio te orio noso, ni nomini, domini. Acto de contricción. Convite por ti, vincita, adeus, deus, 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 deus. Admitan eterno. Amén. Convite por ti, vincita, adeus, deus, 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 deus. Miseriatur, vincita, adeus, deus, 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 oramos te cantemos al Señor un canto nuevo aleluya porque ha hecho maravillas aleluya mostrando su justicia ante las gentes aleluya 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 su diestra le salvó y triunfó con su brazo gloria a Padre Filio de Espíritu Santo sic utera din principio nuque semperet in secula seculorum amén cantemos al Señor un canto nuevo aleluya porque ha hecho maravillas aleluya mostrando su justicia ante las gentes aleluya 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 Kirie eleison Kirie eleison Kirie eleison Dominus Boviscom Etcun Espiritu Tu Oremos Dios, Papa Dios, que unes las almas de los fieles en una sola voluntad, concede a tus pueblos amar lo que mandas y desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad de las cosas humanas estén fijos nuestros corazones en los verdaderos goces. Peréu de endominu noso, jesun, crisi, fili, tum, quittacum, vit, et, lindad, inunitat, et, lindis, antideos, peromnias, séculos, séculorum. Amén. Escuchamos. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea, se enteraron de que había también los paganos, habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo, Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro les contó desde el principio lo que había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jafa, en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel, que sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía, Levántate Pedro, jamás mata el animal que quieras y come. Pero yo le respondí, Ni pensarlo Señor, jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo, No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Eso se repitió tres veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba, tres hombres que venían de Cesárea, con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos y todos entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él un ángel que le dijo, Manda a buscar en Jafa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga, te traerás la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿Quién soy yo para ponerme a Dios? Con esto, apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo, Por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a los Salmos 41 y 42. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Que ellas se conviertan en mi guía y haz tu monte santo. Me conduzcan allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Al altar del Señor me acercaré. Al Dios que es mi alegría y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Nos ponemos de pie. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. 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 En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido, pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz, él llama a cada una por su nombre, y las conduce afuera, y cuando ha sacado a todas las ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz, Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir, por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas, todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado, yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos, el ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, verbum domini, laus tevi Christi, ver evangélica dicta, de leantur nostra delicta. A ver, meditemos, meditemos queridos hermanos, bien, el día de ayer, domingo, teníamos, es también de San Juan, este texto del pastor y de las ovejas, yo soy el buen pastor y así se celebra, verdad, con mucha, mucha enfundidad, los versículos 11 al 18 que son lo que continúa lo que hemos leído hoy, el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas, en cambio el asalariado, el que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir a lobo, abandona las ovejas. Hemos meditado en torno a este, el verdadero y el falso pastor, el falso pastor, bueno, no es el oficio de pastoreo, pues el que es dueño de las ovejas va a cuidar de sus ovejas, el asalariado pues va a cuidar mientras no esté en peligro su vida. Es una idea muy fuerte para nosotros, los que participamos de esta misión de pastores. Entonces, eminentemente, el Papa, los obispos, ahí entran cardenales y personajes intermedios, pero ese es el obispo, el obispo de Roma, el Papa, los obispos, aquí tenemos un arzobispo, y ellos tienen la responsabilidad, esa responsabilidad que nos dice la primera lectura, de pastorear, así le dijo el Señor también a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, un oficio de pastor. Y aquí, en esa lectura, pues nos dice, en estas incipientes comunidades, cómo se van dando, como, ah, entonces también los paganos, sí, o sea, a veces como que nos quedamos en una exclusividad, no, card holum, significa de acuerdo con el todo, y esa es nuestra misión. Así lo escuchamos en San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18. Vayan a todas las naciones, a todo el mundo, y anuncien esta buena nueva de salvación, en qué consiste esta salvación, en que tengan vida, con mayúscula, que tengan vida y vida en abundancia. Ese es nuestro trabajo, llevar esta buena nueva, compartirla, pero, en este oficio, hay que cuidar de estas ovejas, no solamente, pues ya, las tengo, no, ahora hay que apacentarlas. Es el irles llenando de esta doctrina, de esta palabra de Dios viva y eficaz, para que cada uno de nosotros vayamos entendiendo que nuestro trabajo de oveja nos va a llevar a ser pequeños pastores participando de este ministerio de pastores, ¿verdad? Todos lo tenemos, cuando vamos nosotros ya creciendo, lo descubríamos, ¿verdad? Cuando uno niño, pues es una ovejita, y así se las encargaron, pues a don Juan, a doña Dulce, lo digo, María de Jesús, doña Chocomil, entonces, pero ahora ya sus hijos, ya crecieron y asumen ese lugar para con sus respectivas familias, doña María y don Andrés, ¿verdad? Pues sus diez hijos, que era Dios que los cinco, que ya han sido llamados, más allá de la vida matrimonial, la vida consagrada, se logren, ahora están en un proceso, aspirantado, postulantado, noviciado, juniorado, y después ya serán pastores y pastorcitas también, tendrán la responsabilidad de otros hermanos, es un proceso, pero en ese proceso habrán algunos lobos que querrán abusar, comer a las ovejas, destruir las futuras o los futuros pastores, pastorcitas. ¿Cómo descubrir esto? Y el Señor nos da las claves. El que tiene esa gracia de Dios del pastoreo, va a estar cuidando con sabiduría, la sabiduría divina, de que esas ovejitas se desarrollen, para que lleguen a su plenitud, en lo que nos enseñó el Jueves Santo, esa es la clave. Yo soy el Señor y el Maestro y les he lavado los pies, se abajó al ser esclavo, un oficio de esclavo, pues yo siendo el Señor y el Maestro, les he servido en este ministerio humilde, de los esclavos, hagan ustedes también lo mismo. Hay de ustedes escribas y fariseos que les gusta sentarse en los primeros lugares y poner muy anchas las filatelias de sus vestidos, para que todos los admiren. Ese sería el antipastor. el que va a explotar, el que va a aprovecharse de la lana y de la carne, de las ovejas. Y el Papa Francesco nos da una definición muy interesante, son los corruptos, los que no ven el bien de los demás, sino su propio bien. Ya viviendo en comunidad, uno se da cuenta, ¿verdad?, de ese egoísmo. También en el matrimonio, aquí viendo a un par de cocineros magníficos, ¿verdad?, cuando estaban de novias, pues era don Juan el que a doña María le daba, ay, mi amor, y aquí, y todo para aquí, para allá. Uy, estaba checando su agenda, que no se le fuera a pasar una celebración, ¿verdad?, y su regalito, el detalle. Y ya cuando se casaron, pues a veces han pasado por momentos así de que hay que, como dijo el señor este del SAT, ¿verdad?, hay que apretarse el cinturón, y pues estaban muy apretados el cinturón, y pues no tuvieron más que para comprarse una torta. Sí. Entonces, le dicen, y no es la parte, y el mesero les da así por, pues casi por mitad, y entonces pues ya don Juan coge el pedazo más grande, siempre pues no hay una regla para medirle, y va a ser así. Y entonces doña María, ah, sí, tú te quedas con el pedazo más grande y me das el más chiquito. Bueno, y si tú lo hubieras repartido, ¿qué hubieras hecho? Pues yo te doy el más grande a ti, yo me quedo con el más chiquito. ¿Y qué fue lo que hice? Sí. Entonces, pues, ¿y qué fue lo que hice? Entonces, pues lo que tú ibas a hacer, ya lo hice yo. Claro, el sentido es la cortesía, ¿verdad? Darle la mejor parte a la persona, no quedarme yo anticipadamente con ella. Ahí se ve, ahí en este ejemplo, tonto pero muy gráfico, es quedarme yo con la mejor parte, con la mayor parte. Y eso se ve en la comunidad. Cuando se ponen las tortillas ahí en la mesa, no, hombre, compadre, hay quien parece marabunta, a coger el mejor plato, al que juega en el mejor lugar, dijo, qué grande es el Señor. Esos son los mercenarios, esos son los ladrones, esos son los que no hay que confiarle ovejas porque las van a matar. Y desgraciadamente, sea en el ámbito de la política, sea en el ámbito de la vida clerical, religiosa, sacerdotal, también las monjitas, se cuelan estos, estos mercenarios, estos ladrones, estos asalariados. No les interesa la comunidad, les interesa estar bien. Y ahí, pues, el Papa Francisco le ha tocado llevar a la práctica lo que el Papa Benedicto le tocó sufrir y llegar a una investigación tan grande allá para el mil, para el dos mil doce, después de que vino a México y le entregan esos tres bajos de, tres libros prácticamente con toda la situación del Vaticano. pero él ya no se sintió con las fuerzas humanamente hablando para llevarle a la empresa. Dice, aquí se necesita también de una persona más fuerte, yo me retiro. ¿Sí? Entonces, muy interesante esta actitud porque le dejó una papa caliente a Francisco que la ha sabido llevar sabiamente, buscando siempre el servicio a los pobres. El servicio se le llama, lo veo en las notas, ¿verdad? El Papa de la Misericordia. Lo que logró hoy que se celebra, ¿verdad? Esa canonización de Juan Pablo II y el Papa de Juan XXIII. Él promovió tanto la misericordia, ¿verdad? Pero quien la está poniendo ahora en una práctica es el papado, pero en Francisco. Esta misericordia para con los más sencillos, desde sus actitudes, quizás un tanto que rompen con algunas tradiciones, algunas costumbres de ya no lavar los pies a los presbíteros, sino al pueblo, o sea, ir más allá. Muy interesante. Y él descubre con su actitud, con su manera de ser, con su manera de vestir, con su manera de acercarse a la gente, cuánta corrupción hay en la iglesia. Ahora que se vienen estos asuntos de la política, esto es también una regla de discernimiento. Ellos aspiran a un puesto de pastores, pero vamos a ver si son de veras pastores o son corruptos. Hasta la fecha, hasta donde yo tengo de uso de conciencia para acá, pues no he visto un, yo personalmente, un político que ocupe puestos que vea por el bien de la gente. Da una brochadita y una barnizadita de que yo, qué voy a hacer y que esto, que lo otro. Alguna vez vinieron por aquí de la delegación, ¿verdad? Padre, mire, sabemos que usted pues tiene contacto con mucha gente, nosotros estamos trabajando en el Departamento de Trabajo Social y queremos ayudar a la gente con toda la cosa. Imagínense. Le dije yo así, a boca de jarro. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, es que, le digo, ustedes me van a dejar un problema. yo les junto a la gente, ustedes vienen, se van a dar sus despensitas, lo que vayan a dar. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, padres, que pues nosotros nada más estamos trabajando y cae en esto, estamos trabajando. Pero al rato nos despiden y me van a dejar a mí un problemón grande. No hay un compromiso, son asalariados. Decían, con esta persona que estuvo en la presidencia municipal, con todo el dinero que tiene y dijeron, bueno, pues es que ya tiene tanto que no va a robar y ya de hecho uno de los robos más grandes, ¿verdad? Dijo, no, pues es que dice perro que come huevo aunque le quemen el hocico, ¿verdad? Así es, no es pastor, no son pastores. Un buen discernimiento para este tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ofrecen? Si está en favor de la vida, está bien. Si está en favor de la fe, del credo, del pueblo, como lo hace la primera lectura, es un buen candidato. Pero sí, ya sabemos que por aquí metió uña por aquí y araña por allá, no es bueno. Y los padrecitos, pues vamos a también descubrir si es el que camina con el pueblo, si es el que se sacrifica con el pueblo, es un buen, un buen pastor. Ahí queda una pregunta en el aire, ¿de qué equipo soy? ¿De Apocalipsis 12 o Apocalipsis 17? En el nombre del Padre, del Filho y Espíritu Sancti. Amén. Dominus Boviscomi, et con Espíritu Tu, antífona del Oferatorio. Dice así, cantad a Dios los que habitáis la tierra, glorificad su nombre, venid oíd y os contaré a los que teméis a Dios cuánto bien ha hecho a mi alma. Aleluya. Podemos pasar a dejar nuestra ofrenda en sufragio de las ánimas benditas del Purgatorio. Suci, pesante, Pater, omnipotente, tenereus ade, immaculata, mas en cuam egui, dignos, hombros, tu sofero, tibide, orneo, vivo, et vero, pro innumerabilius pecates, ed ofensiones en el inensimeis, e pro omnibus circunstancius, sede, e pro omnibus fidelibus, cristianus, vivus, adque, defunctis, amén. Deus, cumane, sustanci, dignitatem, mirabilitem, condilistem, et mirabilus reformasti, danois, per oeus, aco et vini, misterim, eius, divinitatis, exerce, consorte, e comunitate, nosa, fieri, dignatos, et patrilles, Jesus, Jesus Christus, Filistus, Domino, Nostra, Quitecum, vivit, e regna, dignitat, vivit, santideus, per omnia, secula, seculorum, amén. Ofenimus, divi, domini, calicien, salutare, estudante, precante, exclemese, ud, incospecto, divine, mestrate, tui, pronunce, toti, il mundi, salute, cum odore, suavitate, sacenda, amén. In spirito, militati, set in animo, contrito, sucipiam, rate, domine, sit fiat, sacrificio, noso, un incospecto, tu, odi, tu, placi, divi, domini, deus, veni, santificator, omnipotencia, eterne, deus, et benedict, oc, sacrificio, en tu, sanctum, nomini, preparantum. Lavabo, inter, inocentes, manos, mea, sed, condavabo, altare, tum, domine, radian, bochen, alb, selenare, universa, mino, tua, domini, dilek, decoren, domus, tui, el loco, una habita, su, es gloria, tui, na perdas, conm, impis, deus, animo, mea, e convide, sempre, non pitam, mea, in cuorum, animo, siniquitatis, un destra, erum, repleta, es monero, un cego, alta, in inocencia, mea ingres, un redime, mea, misere, meis, pes, mea, ostete, indirecto, in eclesi, benedicam, te, domine, gloria, patria, filio, despri, santis, cico, terra, din, principi, nu, que sempre, din, secu, culor, un amen, suci, pes, santa, trinsa, a población, incontivio, ferimos, memoria, pasión, resurrección, sed, ascension, jesu, christo, dominos, e din, honore, en beate, maria, semper, virgine, sed, veate, joanis, bautista, de sanctor, un apostolo, un petri, pavli, ed, histor, un neodomeno, sanctor, un li, prof, dada, honore, novi, saute, saluten, ed ili, pronovis, intercedere, dignetur, inceris, cor, memoria, naimus, interes, preudem, Christum, dominos, nostrum, amén. Orate, fraters, ut meum, ambes, un sacrificio, en excetal, fiat apudem, patrem, omnipotentem, sucive, dominos, sacrificio, in demani, vos tuis, adlauden, et gloria, nominis tuis, adulitate, en quoque nostran, tosius, coa eclesia, sue, sante. Amén. Oremos, Papa Dios, que por la aceptación de este santo sacrificio nos haces partícipes de tu soberana divinidad, haz, te rogamos que, conocida la verdad, seamos dignos de conseguirla con santas costumbres, preudem, dominos, in Jesus Christum, filium, tuum, quite, cumbrite, regna, inuitat, piri, santideus, per omnia, secula, seclorum, dominos, bovisco, sur, sur, corda, habemos abdominum, gracias, hagamos, dominos, deo, nostru, digno, ne justunes, vele, digno, ne justunes, secum, ne salutare, nos tivi, semper, edubico, y gracias, angelio, domine, sante, pater, omnipotencia, etterne, deus, per christus, domino, nostrum, per quem, majestat, entoan, laudan, la angelii, adoran, dominaciones, extremos, potestate, celi, celalunque, virtutes, acreatas, e la finsocia, exultación, e consalurran, concuibus, et nostras voces, ud admiti, lluvias de precambro, suplice, confesiones, dicentes, santus, 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 domino, deus, sabao, plenis un chelie, terra, gloria tua, osanine, e chelsis, benedictus, qui, benid, in nomine, deus, osanine, e chelsis, tenetur, clementissime, pater, per jes, un christian, finitum, domino, noso, suplice, zodamos, acotimus, udia, chepta, benedictus, et dona, et monera, et santa, sacrificia, ilibata, imprimis, coetibio, ferimos, pro eclesia, tuha, santa, católica, cuan pacificare, custria, donare, so, iere, dignes, dottor, veterano, unha, cumfamulo, tuo, papa, noso, francesco, benedictus, sed, antisistite, noso, rafael, idómnibus, ortodox, saco, catolici, d'apostolice, fidicultoribus, pedimos por los vivos, momento, domine, famuloron, famuloron, que todos los que se han solidarizado con Madre Ali, para esta super mega campaña, señor, de patrocinio de esta programación, señor, los que ya se han anotado, señor, todos los que nos piden oración, que dobbio circunstanciun, cortivis, cognita, es denota, devocio, proquitivio, ferimos, pelquitivio, ferun, oxa, crititional, disproces, suis, quiomnius, pro redemción, en el malo, sualo, respesa, lutis, de incognita, que suetivicura, de un voto a su eterno, Deo vivo y ad vero, comunicantes en memoria, venenantes, imprimos, por eso, semper, virgenes, genetiz, y dominio nuestro, Jesucristo, y sed, desviati, y osed, yudem, virgenes, esponsi, desviator, un apostolón, un martir, un toro, un petro, y paul, y andrei, yacobi, yohannes, tome, yacobi, Filipe, Bartolome, y Matei, y Simón, y Cittadini, Cleti, Climensi, Sixti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Giovanni, Sespavio, Cosme, Damiani, et dominio, sanctorum, torum, cuorum, meritis, percibus, que concedas, yud, dominio, y vos protecciones, tumuniam, rauxilio, preudo, en Cristo, un dominio, nostrum, amén. Anc, ingitur, oblatione, servitude, noses, adencum, te familiae, tuve, quesumus, domine, ut placatus, accipia, descae, nostru, in tua pace, disponas, etterna damnatione, noseripi, et in lectorum, turum, joveas, grege, numerari, per Cristo, un dominio, nostrum, amén. Quam oblatione, tu Deus, in omnibus, quesumus, benedicam, ad scriptam, ratam, razionabile, accipitab, linku, facere dignelis un nobis corpus, et sanguis, fie delittissime, fili tui, Domini nostri, Jesu Christi, cui prire, quam pateretora, cevit panen, sancta, sangu, venerales, manos suas, et elevantis oculis, in celum, a te deum, patrensum, omnipotenten, tipi, gracias eens, venerixit, fregit, edit, cui, discipulis, suis, dicens, accipite, ed manducate, ex hoc omnes, hoc, es enim, corpus, meu, señor mio, y dios mio, mi dios, y mi todo en todo, mi divino niño, yo te adoro, al ser elevado, atraeré a todos hacia mi, aquí estamos señor, bendito y alabado seas, señor, amén, si, mi limodo, pos, con cenato, nos accipite, nun, perclamor calicen, in sancta, sangu, venerales, manos suas, tentibis, agens, benedixit, dedit, cui, discipulis, suis, dicens, accipite, vivite, ex, eo, omnes, ic, es, enim, calic, sanguinis, mei, novi, et, eterni, testamenti, misteri, fidei, cui, provovis, et, promultis, e, fundet, un, in remissionen, pecatorum, ec, quotes, cumque, feceritis, in mei memoriam, facietis, señor mio, y dios mio, oh, sangria, que brotaste del corazón de jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, yo, confío en ti, unded memores, dominenos, servituis, sed desplevs, et tu es santa, y juden, christi, filituis, dominenos, etan, beate, pasiones, neg non, edad, inferiores, resurrecciones, sed, ad in celos gloriosas ascensiones, ofernimos, preclay, maestate, tu es, de tuis donis, sagdatis, ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam inmaculatam, panem sanctum vita eterna, et calichen salutis perpetuae. Supra, que propicio, ex, sereno, vultu, respicher, e digner, sed, accepta, vere, siccute, accepta, vere, dignatus, sed, munera, pueritu, justia, vel, et sacrificium patriarque, no sebrae, et cotibio, tu li sumo sacerdos, tus, mel, quistadec, sanctum sacrificium, inmaculatam, mostiam. Suplices, te rogamos, omnipotent Deus, jubi, ex, per ferri, per manu, santiangeli, tui, sublime altaretum, inconspecto divini, maestrate, tui, ut, quod, quod, ex, acaltari, participazione, sacrosantum fili, tui, corpus, et sanguinem, sum, serimos, omni, benedicciones celesti, et gracia, repleamor, per eurde, in Christum, domino nostrum, amén. Pedimos por nuestros difuntitos, me amento, etian, domine, famulorum, famulorum, que tu argus. Por Adán, mena, por todas las ánimas, que están necesitando, de nuestras oraciones, por las que nadie pide por ellas, por todos los que han muerto, en estos últimos días. Quinos, prechan, ser un consigno, fide, de dormir, y somno, paches. Ipsis, domine, domni, bus in Christum, cuiai sensibus locum, refrigeri, lucis, pacis, ud indolces de percamor, per eurde, in Christum, domino nostrum, amén. Novis quoque, pecatoribus, famulis tuis de multituden, emiseración, entorón, esperanzibus, partenalicum, et societaten donaldi, ignés, con tuis, sanctis, apóstolis, et martiribus, con Joane, Estefano, Matía, Bernabá, Ignacio, Alexandro, Marcelino, Petro, felicitate, perpetua, Agata, Lucia, Agnece, Cilio, Anastasio, Domino, Santis, tuis, intracorum, nos consorzio, non estimator, meritis, et veni, aquestum, l'angitore, admite, per Christum, Domino nostrum, amén. Perquem, ec, Omnia, Domine, sempre, bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas, novis. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, estivi, Deo, Patria, omnipotenti, in unità, Espiritis, Santis, omnis, onore, et gloria, per omnia, secula, seculorum, amén. Oremos, preceptis, salutaris, monite, et divine, instituțione, formate, audemus, i ceri, pater nostre, cui es in celis, santificetur, nomen tum, advenian, regnum tum, fiat voluntas tua, sicut in celu, et in terra, pane nosum, quotidianum, da novis, odio, e dimite novis, de vita nostra, sicut en nos, dimitimus, debitoribus nostris, en en nos, in ducas, in tentaciones. Set libera nosa mano. Amén. Libera nos, coesumus, Domine. Abominus, malis, preteritis, presentibus, et futuri, sed intercedente, beata, et gloriosa, semper, virgine, de genitrice, Maria, cumbiatis, apostolis, tuis, Petro, et Pablo, adquandrea, e Domnius, santis, da propisius, pacien in dievus nostris, ud open misericordia tue, adjuti, et a pecatus, et a omniperturbatione securi, perervus, en Domino Nostrum, Jesum Christum, finutum. Quitecum, vivet la regna, dignitat, et pini santides, per Omnia, secula, seculorum. Amén. Pax Domini, sit semper, boviscum. Et cum et Spiritu Tu. Et com ixio, et consecracio, corporis, sanguinis, Domini, Domini Nostri, Jesu Christi, fiazacipiensi, vus novis, invitan eternam. Amén. Amén. Anius Dei, cui tolis, pecata mundi, miseria novis, anius Dei, cui tolis, pecata mundi, miseria novis, agnius Dei, cui tolis, pecata mundi, dona novis, paciam. Domini, Jesu Christi, cui dixiste, apostolis, paciam, reliquo, ois, paciam, meando, bovis, ne respices, pecata mea, se fine, ne crecia Tue. Iam, que, secundum, voluntat, enton pacificare, condonare, dignitat, cui vivis, Reinas Deus, per omnia, secula, seculorum. Amén. Pax, tecum, et cum Espiriti Tua. Domini, Jesu Christi, felida, e vivit, et voluntat, e patres, cobrant, Espíritu Santo, perumote, enton al mundo, vivificaste, liberame, per hoc sacro santo, corpus, e sangue, etum, abominos, inecatius meis, de minves, maes, et fac me, tui, sempre, generere, maldade, edate, nunca, enseparare, permitas, cuicum, euden, Deo, Patre, e Espíritu Santo, vivis, reinas Deus, in secula, seculorum. Amén. Precepcio, corpus, tui, Domini, Jesu Christi, quodegu, ius, sumere, presumo, norme, que provine, in judicium, condenaciense, por la propiedade, procede, mici, atotamentum, et set, corpus, edad, medelam, precipidan, cuivis, reinas, com Deus, Patre, in secula, e, per omnia, secula, seculorum. Amén. Pan en celeste, in accipia, in domen, domen, invoca. Domine non sub dignus, ut intre, sub tectum, eum, sectantum, di verbo, sanabitura, anima mea. Domine non sub dignus, ut intre, sub tectum, ut intre, sanabitura, anima mea. Domine non sub dignus, ut intre, sub tectum, ut intre, sanabitura, anima mea. Corpus, Domine, Nostri, Jesu Christi, custodian, dona a tu sacerdote, bendice a tu sacerdote, ama a tu sacerdote. Mi retruvan, domino promneus, corretum, Miki, calichen salutare, sacipene, nomen, domino invocavo, laudans invocavo, domino, et ap, inimichis, mei, salvo, selus. Sanguis Domini, Nostri, Jesu Christi, custodian, anima mea, invitan eternam. Amen. Confite, Ordeo Omnipotenti, Beate Maria, Semper Virgini, Beato Micaele Arcangelo, Beato Giovanni Baptiste, Sanctis Apostolis, Petro e Paolo, Omnibus Santis, et Ivi Pater, cuia pecavinimis cognitazione per voropere. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa, ideo precor, Beata Maria, Semper Virgini, Beato Micaele Arcangelo, Beato Giovanni Baptista, Sanctis Apostolos, Petro e Paolo, Omnibus Santus, ete Pater, orare promea, Dominum Deo Gnosum. Miseriatur Vestio Omnipotenti, Deus, sedimisis Pegatis Vestis Perducat, Vos, ad Vitan Eternam, Amin. Indulgenciam, Absolutionem, e Remissionem Pecatorum Nostro, Un Trivum Novis Omnipotenti, et Misericos Dominus. Amin. Amin. Ece Aignus Dei, ece Cuitolis Pecata Mundi, Dominum Nono Subdignus 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 Subdignus, Corpos Crisicos en el Amantune invitan a Eterna. Corpos Crisicos en el Amantune. Corpos Crisicos en el Amantune. Corpos Crisicos en el Amantune. Amén. y como si ya te hubiese recibido yo me abrazo y me une enteramente a ti oh Jesús mío no permitas que jamás me separe de ti por el pecado amén alma de Cristo santificame cuerpo de Cristo sangre de Cristo agua del gozado de Cristo pasión de Cristo oh mi buen Jesús dentro de tus llagas escóndeme me separe de ti del enemigo malo en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus ángeles y tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén cuando venga el espíritu paráclito de la verdad arguirá al mundo de pecado de justicia y de juicio aleluya aleluya dominos bovisco et con espíritu tuo te pierdo oremos asiste no señor dios nuestro para que por las los misterios que con fe hemos recibido seamos purificados en nuestras culpas y liberados de todo peligro per Cristo un domino nostrum amén dominos bovisco et con espíritu tuo y te misa es deo gracias amén dominos bovisco et con espíritu tuo te pierdo inicio sancti evangelio secundum joanem gloria tividu erat en mundos peripsum factun es et mundos e non cognovit impropria venit et sui e non receperun cotco d'auto receperun e un dediteis potestate filmios dei fieri qui credo ni nomine ellos qui non sanguinibus neque ex voluntate carnis neque et voluntate vidi sed et verbum carum factun es en habit avid inovis lo dimos gloria ellos gloria en cuasi unigente patria plenum gracia et veritatis gracias gracias a nuestros hermanos en la 1420 muchísimas gracias por tantos años 14 años compartiendo este tiempo gracias a la gerencia gracias a todos por permitirnos llevar este mensaje Dios es amor y te ama ave maria gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui yesus santa maria mater dei ora pronobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amin ave maria gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui yesus santa maria mater dei ora pronobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amin Ave María, gracia plena, dominus tecum benedicta te mulierius, sed benedictus sur tus ventris, tú y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, dunque et in hora mortis nostre, amén. Salve, Regina, Mater misericordia, Vita, Dulce, Ves, Nostra, Salve. A te clamamos el subeciliebe, a te suspiramos de mentes esplentes y la lágrima en un mar. Ella llegó a boca de nuestra y los tuos misericordios óculos, ad nos convertir, et de jesum benedictum, fructum ventris tui. Nobis posoc exilio vos temes, o Clemens, o Pia, o Dulcis Virgo María. Ora pro nobis santa Dei Genitris, o Digneafiche Amor, Promisionibus Christi. Oremos del refugio nuestro en el virtus populumate, clamante en propicio resfice. El intercedente gloriosa et inmaculata Virgine de Genitrisia María, conviato a Josefo, ellos esponsor, beatis apóstolis tuis, Petro, Padre, Dominus Sanctis. Quas pro conversione pecatorum, pro libertate de exaltación de Sancte, Madre de Ecclesia. Preches e fundimos misericordia, venimos exaude per euda en Cristo, Domino Nostrum. Amén. Todos, santa Miquel Arcángel, defendemos imperio contra la nequicia de insidio diabólico. Esto preside el imperio de Dios, su chico de sacrificar, tu que príncipe milicia celeste y sataná, adiós que espíritus malignos. Que expresione en el mar, por lo tanto del mundo, en la virtud y en el inferno donde trude. Amén. Cor Yesus Sacratisimo, 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 Dale, Señor, el eterno descanso. Y luzca para ellos la luz perfecta. Descansen en paz. Así sea. Muy bien, nos preparamos para la lauda.